¡Fuera, fuera, fuera! ¿Cómo estás? ¡Baby! ¡Emana de Katy G! ¡Viva de Marocín! ¡Viva de Marocín! ¡Para ver enálaga, comenta! ¡Qué guayaron con ella, conmigo! ¡Bass fifteen! ¡Viva de Marocín! Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo decí Que es lo mejor de buena vida Si tú no vas a ser Que no me quede que sea que quise Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú eres Mi amor, somos tu mujer Te juro y quitarás Te juro y quitarás Por fin, engañarme de que hagas tu piel Por fin, todo lo posible Porque las cosas que hemos escondido Quiero olvidar el diente de un destino Yo me dejé Por fin, engañarme de que hagas tu piel Como el río, pues mira tú Como te ríes, pues como tú eras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo decí Que es lo mejor de buena vida Si tú no vas a ser Que no me quede que siempre quise Aunque a tu lado no me pueda ver ¡Vámonos, digo! ¡Vamos, tu nombre de amor! ¡Vamos, tu nombre de amor!